¿Qué es el desarrollo de PRI-AUN? Cada una de las máquinas que tenemos en el laboratorio, como son máquinas industriales, como las que tenemos aquí atrás, o máquinas realizadas acá en la Universidad Nacional por el Grupo de Investigación de IMA-UEN. Esa integración nos permite no tener solo una gama de máquinas que sean de un mismo fabricante, sino que nos permite adquirir máquinas de diferentes tecnologías, diferentes fabricantes. Eso aumenta el portafolio de productos y servicios que puede tener una planta. Además de eso, como son diferentes máquinas, no todas tienen el mismo protocolo de comunicación. Lo que hace la plataforma PRI-AUN es quitar esa barrera de los protocolos y tener una interfaz donde uno pueda manejar una serie de productos y servicios que integran las diferentes máquinas que tienen diferentes tecnologías, diferentes protocolos de comunicación. Hoy estamos en el laboratorio de fabricación experimental de la Universidad Nacional de Colombia, mejor dicho, LabFabEx, en el cual hoy tratamos de mostrar cuáles son los procesos industriales y cómo estos los podemos vincular en procesos automáticos para llegar a terminar un producto. Entonces, decidí dedicarme a trabajar con los SDBs, que son vehículos, robots móviles autónomos. Estos SDBs fueron diseñados por un proyecto de investigación con conciencias. El grupo de jóvenes investigadores desarrollaron el primer SDB entre el 2013 y 2015. Implementamos el software ROS sobre el PC del SDB. Esto con la idea de que los robots fueran más autónomos, no necesitaran líneas predefinidas en el suelo, pudieran detectar obstáculos y esquivarlos. Lo que hacemos es usar el stack de navegación y un paquete llamado Héctor Mapping, que nos permite, por medio de la sensórica del propio SDB, ubicarlo en su espacio y utilizando distintos algoritmos de filtrado, él va depurando su posición, la va refinando y pues con el tiempo él se ubica correctamente. La idea de estos vehículos es que se muevan en ambientes industriales para poder realizar tareas repetitivas de transporte de piezas. La idea es que hagan actividades de robótica colaborativa con los otros robots. Inicialmente los SDBs no se comunicaban mucho con su ambiente, solo ejecutaban tareas autónomas, de inicio y fin, creaban sus trayectorias y llegaban a tal punto. Pero para poder integrarlos con el resto de robots, usamos la plataforma PRIAC, una plataforma de software que usa distintas tecnologías modernas web. La grúa Maya consiste en una arquitectura paralela, de la cual contiene dos servomotores y un motor rotacional, que lo que ubica es en una forma en coordenadas cilíndricas, un posicionador para varias piezas. Lo que hace esta máquina es pick and place, es decir, recoger algunos de los objetos ubicados en la mesa y ubicarlos en el SDB, que es un carro autónomo. Lo que se busca implementar es que con estas máquinas, que muchas de estas, por ejemplo, la Maya fue fabricada aquí en la universidad, es poderla implementarla en sistemas industriales en algunas empresas, para lo cual se pueda incluir en varios procesos y que prácticamente se pueda automatizar. Se trata de incluir con un sistema que está programado en ROS para que cualquier empresa pueda acceder como al sistema y pueda manejarlo. Estuve trabajando en un proyecto que es implementar OPC, un protocolo, una forma de comunicarse entre las máquinas, para el pulpo aceritográfico, es decir, hacer estampado en distintas telas, que en la máquina que tengo aquí en mi espalda. Es un sistema neumático, funciona todo con aire, aire comprimido. Tiene muchos cilindros, tiene una mesa donde se pone la tela, típicamente una camiseta. Esta se desplaza por medio de un cilindro a una de las dos estaciones, depende de qué figura se le quiera estampar. En la máquina podríamos identificar tres niveles, el nivel de actuadores y sensores. Para realizar la actuación sobre los cilindros se tienen válvulas, lo que hacen es direccionar el aire. El siguiente nivel sería el nivel de control, esto se hace mediante un PLC, un controlador lógico y programable, y a esta se le carga un programa con una serie de instrucciones que dice qué es lo que quiero que haga en la máquina. Entonces esta le manda los comandos a las válvulas y recebe la información de los sensores para decidir en dónde estoy. El último nivel, que es el de usuario, que ya es para monitorizar, que es con el interfaz. Bueno, yo ya tengo un programa, ya sé qué es lo que debe ser, entonces le digo, hábrelo. Y puedo ver desde la interfaz en dónde está. Mi trabajo en este laboratorio se desarrolló principalmente durante el curso de automatización de procesos de manufactura. En mi caso yo escogí agregar el esquema ROS al SCARA, para que posteriormente esta máquina pueda ser parte del sistema PRI, que es el sistema de automatización del laboratorio. ROS es una plataforma de trabajo para robótica. Lo que permite es, de forma libre y con, por así decirlo, soporte de distintas fuentes, poder desarrollar un sistema robótico de diferentes tipos. La virtualización es tener la máquina, por así decirlo, en un entorno virtual, en un computador, poder visualizar sin tenerla al frente lo que la máquina está haciendo. Entonces, teniendo un modelo virtualizado, podríamos simular procesos que está haciendo la máquina, o podríamos también saber que está haciendo la máquina si no la tenemos al frente. Principalmente enfocado hacia lo que es Industria 4.0, que es el manejo de los robos, el estar monitorizando las máquinas continuamente, sin importar en dónde se encuentre uno. O sea, esta es la integración de la sensórica con tecnología de la información, para que, por ejemplo, yo pueda estar en otro lugar, pero al mismo tiempo pueda saber qué está haciendo mi máquina. De hecho, la idea es, con las diferentes máquinas aquí en el laboratorio, es poder monitorizarlas en tiempo real. Este laboratorio nos ha permitido aplicar los diferentes conocimientos que hemos adquirido durante la carrera. En otros lugares a veces no es tan fácil, porque no se tienen algunos recursos, algunas máquinas. Este laboratorio está muy bien equipado. Desde un punto de vista ingenieril, un proceso de automatización nos permite hacer ciclos, para llegar a un resultado. Es una manera de poder parametrizar procesos y llevar a cabo un resultado deseado. En automatización buscamos es, en primera parte, disminuir los errores humanos. Entonces, para eso, parametrizamos procesos, verificamos cómo se ejecutan y después los encapsulamos como el tipo de bloques. Y después lo que hacemos es manejar esos bloques para hacer una secuencia y llegar a un resultado ideal. Hemos tenido un acercamiento con la industria y nos hemos dado cuenta de factores que todavía afectan a la producción acá en Colombia. El hecho de que haya muchas personas realizando tareas provoca errores y los errores hoy en día en la industria son muy costosos. Pría va a llegar como una plataforma para no solo controlar los procesos, sino que sirva para tener una gestión de todo el sistema de la planta. No solo la parte de producción, sino la parte de costos, gastos, consumos, verificación de las piezas. Va a agilizar un poco más la parte de la gerencia de los productos de tenemos esta orden de trabajo, va a pasar por diferentes secciones. No se necesita esa cadena, sino se envía todo en paralelo y hace más ágil el flujo de trabajo. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Unión de la Tres Unión de la Tres